Dos cosas. Primero, que independientemente que la haga, la vocería, independientemente que mañana sea feriado, el gobierno no puede estar silente en el día de hoy con todo lo que pasa en Chile. Esta vocería la tendría que hacer cualquier ministro que se atreva a hablar, que se presente ante los medios y que responda a las preguntas que hay que hacer. Un día perdido en este país, usted sabe lo que significa. Entonces, que no exista una vocería hoy explicando la cantidad de preguntas que hay que hacer y la cantidad de cosas que la ciudadanía necesita saber, no es por uno, no es por uno como periodista. Es por la ciudadanía. Cosas que necesita saber la ciudadanía, yo siento que es un desperdicio. Si había coordinación, la ministra Vallejo Perfecto no está, bueno, que asuma el ministro Cordero, que asuma la ministra Jara, que asuma la ministra Toá, que asuma el ministro Lizalde, pero que hablen. Y no de pasada, que hablen. Y que se sienten y que puedan escuchar lo que quieran preguntar los periodistas, que representan lo que quiere el país. Lo otro. El día sábado, y se los dije acá a todos los diputados y senadores que estaban, Joe Manz, Coloma, estaba Castro, estaba Rojo Edwards, con todo lo que conversamos después con Spinoza, con Soto. Yo les decía, si aquí no se ponen de acuerdo, acá en un programa de televisión, pónganse de acuerdo donde se tienen que poner de acuerdo, que es en la cámara, que es el lugar donde trabajan. Porque pasan y pasan los días, y a mí esto es lo que me da un poquito, siendo yo muy positivo de vida, me da un poco de miedo. Tantas declaraciones cruzadas, tantas declaraciones incendiarias, que vienen desde todos los partidos. De todos los partidos, hoy día están tirando dardos, y están tirando con fuerza. Y están tratando de agredir al otro. ¿Y eso qué significa? Eso significa ser política. ¿Política para quién? Para beneficio propio, o para defender los intereses de los partidos. ¿Ok? Que dentro de una democracia se entiende, y la política uno sabe cómo es el juego, y usted sabe cómo es el juego. Que les gusta bombardearse, para tirarse, para pisotear al otro. Para que el otro caiga, y para que el otro pique y diga algo. Y vamos así, en un círculo. De todos los partidos les estoy hablando. Acá estoy generalizando porque es así. Es así. Y lo escuchamos en esta mesa, y lo puedo escuchar ahora recién, en cuatro o cinco cuñas que tiramos desde la moneda. En base a eso que estamos hoy escuchando, y viviendo en nuestro país, ¿qué pasa con las cosas relevantes que necesita Chile? ¿Qué pasa con la gente que todavía está haciendo fila en los hospitales para una hora para su hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que todavía está esperando que se le eleven las pensiones? Hace años con la misma historia. ¿Qué pasa con la gente que quiere más seguridad en las calles? Todavía hay documentos, hay proyectos que están ahí sentados, dicho por los diputados, no por mí, que se están esperando, y que esto se está poniendo mucho más lento que con la velocidad que se esperaba que se diera. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con la huelga de los profesores? ¿Qué pasa? Entonces, es como... hacer política para disfrutar ellos. No sé si se dan cuenta, es como que disfrutan bombardeándose. Pero si los políticos, en general, tienen que hacer su rol, su pega para la población que votó por ellos, ¿qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la corrupción? Llevamos hoy otro día hablando más de lo mismo. Y corrupción, y corrupción, y nadie sabe dónde está la plata, y el gobernador no quiere hablar. Y cada cual hace lo que quiere. Entonces, eso me da miedo, que la política hoy caiga en un bombardeo permanente sin hacer su pega. La pega es trabajar por nosotros y por nosotras. Esa es la pega que tienen los políticos en el día de hoy. No lucirse para tener una cuña más relevante que la otra. No, porque yo hablo más fuerte, soy más importante que otro. Saqué a Jackson, ahora anda con pecho paloma. Se queda Jackson, uy, ando triste. No, loco. La pega es para la gente. Vayan a darse una vuelta. Ayer estuve en Franklin, en el Bío Bío. A ver si algún político se para y camina por ahí. A ver si va algún político y camina por ahí. Y es capaz de escuchar todo lo que necesita la gente. Hagan ese ejercicio. La política se hace en la calle. En la calle, escuchando, mirando, sintiendo, viviendo, emocionándose, sufriendo con lo que requiere la gente. No bombardeándose todo el día. Se bombardean todo el día. Y la solución es para cuándo. Como dice la canción, la solución es para cuándo. ¿Para cuándo? Entonces eso, eso a mí me enerva y me da miedo. ¿Y sabe por qué me da miedo? Porque va a venir el 11 de septiembre y vamos a empezar todos de nuevo con discurso, con posiciones políticas. Ustedes saben que yo soy muy, 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 muy libre de, de... Sí, gracias, Hernán. De opinar, de que ustedes digan lo que ustedes quieran. Yo también, por eso que yo me siento acá, sin miedo, sin partidos políticos en el cuerpo. A mí me da lo mismo. Yo creo, yo creo mucho en la democracia, en la libertad de la expresión. Pero lo que a mí me da temor es que son declaraciones con tanta virulencia, con tanta rabia. Con tanta rabia entre ustedes. Entre ustedes y se sientan juntos. Y se sientan juntos en la cámara, se sientan juntos en el Senado, se sientan juntos a hablar, a debatir. Pero hoy día los dardos están yendo acá. Pum, directo. Le busca el corazón. ¿Valiente? Sí, valiente. Pero ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve una cuña así? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? De nada. Lo que sirve es ir a ayudar a la gente. Yo todavía espero y ojalá que me puedan escribir hoy día. A mí o a Boris, a Víctor o a la Gabi en el número nuestro. Si llegaron todas las ayudas, por ejemplo, después de las inundaciones. Me gustaría saber si llegaron todas las ayudas después de los incendios. Esas cosas me gustaría saber. Si esas cosas son reales o no reales. Hay gente que espera hace años que le suban la pensión y termina muriéndose porque pasó lo mismo. Por listas de espera. Terminan así, esperando, esperando. Millones de personas esperando una lista de espera. ¿Y qué ve cuando ve el diario, ve la tele, los políticos peleando? Vayan a arse una vuelta a la calle. A ver si se atreven. Solitos, váyanse, váyanse. Sin guardias, vayan a la calle. Y vayan y miren y conversen con la gente. Háganla pega. Háganla. Háganla pega. Háganla. Yo sé que hay muchos que me dicen no, se me van a distrital y vamos y hacemos. Ok. Salgan un día y escuchen. Escuchen. Es un buen ejercicio. Bien. Bien.